¿Qué onda es Nakamas? Se sobre el cazador de piratas con el análisis del capítulo 909 del manga de One Piece. Por el amor de Dios, Oda es un maldito demonio y al mismo tiempo un dios. ¿Cómo es capaz de dejarnos así? De cambiarnos la página cuando el arco de la reverie tenía tanto que moríamos por descubrir. Pero bueno, Wano comienza de forma magistral, mostrándole un poquito de la cultura que Oda tiene preparado para este país y dejándonos boquiabiertos y deseando más. Vamos, por eso es un demonio y al mismo tiempo un dios. Yo, en lo personal, no me creo lo que está pasando y siento que me voy a morir. Pero sin dar más vueltas, comencemos con esto. Iniciamos exactamente por donde comienza el capítulo. Los guardianes del bosque ballena liderados por Nakamamushi en su búsqueda por lo que podemos llamar como el legado de Shirohige. En esta primera parte dedicada en su totalidad a Marco conocimos un poco más de este, siendo que su puesto en la banda de Shirohige era doctor. Esto es quizás debido a que posee una fruta con habilidades curativas que pueden ser usadas en los demás. Esto deja bien en claro que es muy posible que este tuviera esta fruta desde muy pequeño, como para basar su posición en una banda en esa habilidad. Es agradable ver que él puede usar esta habilidad de regeneración en otros y no solamente en sí mismo. Esto es interesante y puede dar mucho juego a la serie en el futuro venidero. Aunque al parecer esta habilidad no permite una curación inmediata y tampoco proporciona una curación a enfermedades como la que padecía Shirohige. En fin, Marco se ha retirado de la piratería. Podemos decir que no es el capitán de los piratas Shirohige. Estos se han separado como queda claro en este capítulo. Muchos me estaban diciendo que no, que esta banda continuaba, pero queda bien claro que no, que no continuaba esta parte. El único objetivo de este es proteger el país de donde proviene su capitán. Realmente todo esto es interesante, porque nos habla de esos lugares los cuales no pertenecen al gobierno mundial y los cuales son vistos como lugar sin ley. Para mí, estos lugares no pertenecían al gobierno mundial por ser tomados por piratas, pero no lo hacen simplemente por no tener los recursos para poder pagar el tributo a los dioses. Esto hace que los terribitos, el gobierno mundial y todos los relacionados sean más perversos de los que se cree. Este tipo de países pueden ser usados por el aumento de poder de la misma marina, como vimos con Madre Carmel, quien se nutría de los niños en estas condiciones y los vendía al gobierno mundial dependiendo de sus habilidades. Personajes como Akainu, Aokiji y Kizaru pueden haber tenido este mismo origen que Shirohige, al igual que Rob Lushi y todos los del CP9. En fin, este pueblo gracias a Shirohige pasó a ser un lugar tranquilo y de paz, el único de sus territorios que no cuenta como un aumento de poder para la vida de pirata. Por eso, ese traidor no lo conquistó en su cacería de poder. De esta misma forma, se nos revela más información sobre Weevil y su madre Bakin, quien hace 40 años estuvo en la misma tripulación que Edward. Esto es interesante, porque es el tiempo exacto en el que finalizó la tripulación de los Rocks o Logs, según lo menciona Garb en el capítulo 907. Es decir, que la tripulación en la que estuvo Shirohige, antes de formar su propia familia, era exactamente los piratas Rocks o Logs. Esto es muy interesante, la verdad. En fin, sobre que pudieron estar relacionados es muy posible, pero siendo que Marco no sabía nada, aún después de saber tanto de Shirohige, implica que no sabe si es hijo biológico de Barba Blanca o si existe algún otro. Pero, siendo que la madre de Weevil, esta vieja fea, estuvo en el mismo barco que Shirohige, debió de conocerlo, y más si estuvieron relacionados de esa forma. Por lo que, si Weevil fuera hijo de Shirohige, aparte de que él lo hubiese protegido como protegió a su tierra natal, ella hubiese sabido que él no tendría algo como una fortuna oculta, y que de tenerlo, la única forma en la que ese dinero no llegaría a sus manos, sería si lastima a los que fueron importantes para él, es decir, su tripulación, su verdadera familia. En fin, Marco parece que se queda fuera del arco de Wano, pero siendo que su participación, pero siendo que su participación, está programada desde hace 70 capítulos más o menos, me huele a trampa por parte de Oda. Claramente, en este capítulo se dejó bastante claro que la única razón por la que él no ayudará a la alianza, es porque tiene que proteger el legado de su capitán. Pero de forma oculta, Oda nos deja tres escenarios donde podría incluir a este personaje en Wano. La primera, y la más relevante, es la nueva confrontación entre él y Kurohige. Sí, otra vez. Ya que él dice que lo único que quiere es decirle sus verdades a este, y si este Yonko va a Wano, él podría intentar ir. La segunda, y también evidente, es la confrontación entre este hijo adoptivo y el autoproclamado hijo de Kurohige. Si están atentos al canal, sabrán que la razón por la que siempre he visto a Marco en Wano, es exactamente por detener la empresa de Weevil. La tercera, y más oculta, es el mensaje que envía a Luffy. Puede que decida darle este mensaje por sí mismo, ayudándolo en una situación de necesidad. Este mensaje se da en un contexto interesante, ya que dice, y esto según la traducción que tenemos ahora, dale un mensaje a Luffy de mi parte, y luego pregunta, ¿Dijiste que van a Wano, verdad? Uno de los destinos más importantes para Ace fue exactamente Wano, por lo que el legado del hermano adoptivo de Luffy debe de estar en Wano. Y qué curioso que se hable de una familia verdadera y una familia adoptiva en el mismo capítulo. ¿Será que la flama de los Ti, de los Porgas y los Gol sigue encendida en Wano? Interesante. Espero pronto saberlo la verdad. Pero pasemos directamente a Wano. Por fin un primer vistazo de este hermoso país a través de las tremendas habilidades de los Muigwaras, quienes están a cargo de Zoro. Realmente espléndido este primer vistazo de este país, siendo exactamente todo lo que esperé y mucho más. El objetivo de este cuarteto de Muigwaras, a los cuales no vemos desde hace un gran tiempo, fue el mezclarse en el ambiente, mientras Kinemon, Kanjuro y Reizo reunían aliados para su empresa contra el Shogun. Y para esto no tuvieron más opción que usar sus habilidades. Por eso vemos a Franky demostrar sus dotes en la carpintería a un señor poco agradecido. De esta manera se confirma que antes de empezar la guerra, los Muigwaras se van a reunir y el Sony va a ser reparado. Esto me traía mal de verdad, porque si se armaba el pedo antes de reparar el Sony, creo que sería destruido definitivamente. Pero bueno, Usopp, usando su tremenda habilidad para mentir, lo vemos de vendedor ambulante con mucha facilidad. Robin, con su extraordinaria belleza, hace las veces de Geisha. Y créanme, creía que este personaje no podría ser mejor. Y Oda nos muestra esta tremenda forma. Sin duda que era una figura de esto, de Robin Geisha, porque está genial este diseño la verdad. Pero ya volveremos con Robin pronto. Claramente, Zoro haciendo de Zoro, perdido en los caminos de la vida. Con este pequeño vistazo del Yonko Zoro, se confirma parte de mi teoría más antigua. Una donde declaro a Zoro como el héroe de Wano, el nuevo héroe de Wano. Ya que estaba seguro de que el portar esta espada de la Shisui, la cual perteneció a Ryuma, en un país donde esto es considerado como tesoro nacional, causaría problemas. Aunque solo es una pequeña parte de esta teoría, me gustó ver que se cumpliese tan rápido, dando un típico inicio nivel Mugiwara al arco. Es decir, que comenzó todo el desmadre muy pronto. La misión era de infiltración, y pese a que Zoro hizo su mejor esfuerzo, o eso espero yo, fue a parar en las garras del enemigo muy rápido también. Es que para ser sinceros, este lo tenía difícil, ya que con solo saber que es un país lleno de espadachines poderosos, es de entender que él no se quedara tranquilo, pudiendo probar sus habilidades. Esto queda claro cuando al parecer, se había ganado el apodo de asesino callequero, aunque parece que no era el culpable como era de esperarse. Pese a que se determina muy rápido que no pudo haber sido el ladrón, lo siguen culpando por los asesinatos, y por las ambiciosas manos del general a cargo de ese momento, es obligado a suicidarse apuñalándose el vientre. Y así termina el capítulo, Zoro cortando al verdadero culpable con un cuchillo sin empuñadura, y desobediendo a la petición de su amigo Kinemon. Aunque él pide disculpas por esto, pero no veía otra solución. La identidad de Rono no a Zoro, de seguro será descubierta en este capítulo. Pero bueno, el capítulo terminó de la mejor manera posible, pero en esta primera intervención de los Mugwaras en Wano, hubo mucha información que amerita ser analizada. La primera y más destacable es que no aparecen los Piratas Heart ni Pintados, donde estará este grupo comandado por su capitán, Trafford Garth D. Waterloo. Me interesa saber esto. Lo segundo y más destacable es que Robin, siendo una geisha, según lo que dijo su maestra, quiere infiltrarse en la habitación del Shogun, presumiblemente para robar los Portigliff, que están bajo su protección, obviamente. Esto es interesante, ya que la habilidad de infiltración de Robin, es algo que no se ha usado desde que se unió a los Mugwaras, por lo que sería bueno ver esta habilidad mucho más a fondo. Aunque no quisiera que el Shogun le dé duro a mi Nico Robin, por Dios. También se nos habla del Shogun, como este y todos los generales trabajan para Kaido, y que si atrapan a alguno de los Mugwaras, serán descubiertos por el mismísimo Yonko. Esto es interesante, porque este sistema es mucho más simple, que el que tenía la Yonko en todo Whole Cake. También está el hecho de que conocemos el nombre del Shogun de Wano. Su nombre es Kurotsumi Orochi. Según recuerdo, un Orochi es una especie de monstruo de la mitología japonesa, la cual es una serpiente gigante de 8 cabezas y 8 colas. Por eso es Orochi, por lo que este personaje puede estar relacionado a las serpientes. Muy interesante, porque Oda, poco a poco, ha adaptado grandes temas de diversas mitologías de todo el mundo, y que ahora tenga la oportunidad de centrarse en su propio mundo, es genial, y muero por saber más. Ya como última cosa, lo que contará como una predicción al siguiente o los siguientes capítulos, puede que veamos cómo la identidad de Ronono a Zoro es descubierta, pero muy posible que pasen dos cosas respecto a esto. La primera es que los Mugwaras mantengan su tapadera, evitando entrar en conflicto por salvar a Zoro, y la segunda, que si es atrapado o se deja atrapar, las cosas serán tratadas por el Shogun y no por Kaido. Posiblemente el Shogun quiere que delate a la resistencia, e incluso que se una a él, porque vamos, Zoro es un personaje poderoso, y demostró estar por encima de un general de este, por lo que... algo bueno debe de sacar el Shogun, o intentar sacar de aquí. Esto es lo que me late a mí, y creo que lo veremos en los siguientes capítulos, obviamente, por lo que estoy muy ansioso de saber qué va a pasar. El arco de Wano inicia, cosa que creía imposible, y no podría estar más contento de ello. Bien, ahora continúo con los saludos salvaje, que debo una cantidad enorme. Es que, la pasada vez, tuve como 45 o 50 comentarios de que querían un saludo, y me es imposible responder a todos, por lo que, a partir de ahora, escogeré 5 comentarios. Los más rápidos en comentar, se llevarán un saludo salvaje, y los 5 comentarios más destacados, también serán saludados, por lo que, entre los rápidos y los mejores comentarios del video, serán saludados en el siguiente video. Por ahora, mantengámoslo así, porque no puedo responder a todos en un solo video. Ya lo saben gente, estén atentos al próximo video. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba, y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse, para más contenido genial y cool, de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez.